El juego en línea ¿Cuántas y cuántas veces has esperado y has ido a la tienda de tu elección a comprar un juego? Aquel juego al cual te esperaste y juntaste cada quincena para poder probar y jugarlo. Llegas a tu casa, lo abres, lo pones en tu consola y te dispones a disfrutar horas y horas del magnífico juego. Cuando entras al menú del juego, te sale una leyenda que dice conexión en línea, la cual es obligada para todos los juegos de hoy en la actualidad. Una vez terminado el juego, te dispones a probar el modo multijugador y oh sorpresa, aquí viene lo catastrófico. No puedes jugar o no eres miembro plus o no eres miembro gol. Cualquiera de las dos situaciones es molesta para nosotros los gamers. Aquellas compañías ya se pusieron a pensar la manera tal cual de destrozarnos todas aquellas horas de experiencia. ¿Por qué? Porque tienes que pagar para poder jugar en línea. ¿Qué? ¿No lo sabías? Claro, desde hace una década hemos pagado por una suscripción Gold o una suscripción de PlayStation Plus, aunque esta última se acaba de implementar cuando surgió o nació la PlayStation 4. Sí, lo sabemos, no es nada bueno. Aunque ellos presumen y dicen que tienes grandes beneficios que hasta la actualidad no los ves reflejados. Esa suscripción, por muy cara o barata que sea, afecta a los bolsillos. Algunos tienen la posibilidad de pagarla cada año, otros cada medio año, otros cada dos meses o cada mes. Inclusive hay quienes se la han pasado toda la vida rogándole a todos sus amigos que les regalen mínimo 24 horas de golf o plus para poder estar en línea. Claro, yo sé que no todos los juegos son disfrutables en línea, pero la verdad, si tú quieres nivel y quieres competencia, sabes que el único lugar es ahí. Por otro lado, no te la puedes pasar en tu consola jugando la historia sin tener conexión en línea. Sabes que la tecnología y este modo de juego es lo de hoy. Si bien sabemos que nos regalan alguno que otro juego decente y muchas baratijas y porquerías en línea, la suscripción Gold o Plus, según sea el caso, no los vale. Tú lo sabes, yo lo sé y cualquiera que tenga estas consolas ha de pensar lo mismo. Pero ¿cómo podemos eliminar esta situación? Sinceramente, no se puede. Pero no te preocupes, sabes que en Plus por lo menos ya pagarás de 900 arriba de 1000 pesos y en Gold de 600 a 800 pesos. O sea, que no hay nada que perder. Mejor dicho, sí, hay mucho que perder. Jugar en línea ya no es una diversión, ya es un lujo y tú lo sabes, porque comprar esos juegos y aparte comprar la suscripción nos pesa a todos. Me gustaría pensar en un mundo mágico en la que la suscripción Gold o Plus no fueran costosas o mejor aún, no se tuvieran que pagar. Espérame, sí lo existe, en las computadoras. Pero ¿qué crees? Aquí saldría más caro el caldo que las albóndigas. Porque armar una PC Gamer es solo para gente que está metida en el ámbito. Porque para poder armar una PC Gamer necesitarías una inversión mucho mayor que la de comprar un Xbox One o una Playstation. Así que, de todas maneras, estamos fritos. Los gamers sufrimos todas estas arbitrariedades que nos avientan todas aquellas compañías con el solo fin de obtener más dinero. Así que, pues no hay más. Ahorrar, ahorrar y ahorrar. ¿Para qué? Para que se lo lleve o Microsoft o Sony. Pero tú te quedarás jugando en línea. Bendito los videojuegos y bendito los juegos en línea. Te reto que juegues. Es divertido. Pero, te reto que juntes dinero para tener una suscripción Gold o una de Playstation. En fin, yo sé que el juego en línea no es para todos. Pero es el presente y el futuro de los videojuegos. Yo me despido, no sin antes decirte. Nosotros estamos con los videojuegos. Pero, ¿las suscripciones costosas están con nosotros? Si quieres ver más videos como este, suscríbete y dale like. ¡Ey! ¡Ey! ¡No te vayas! No te olvides de ver la taberna del gamer.